Gente pequeña, mundo grande, Ami Roloff comparte rara foto con su familia en casa. Ami Roloff tuvo un 2021 memorable a pesar de la pandemia en curso. Su boda con Chris Marek fue también su despedida de Roloff Farns. Aunque siempre estará cerca de su familia. Aún así, Roloff tiene más de qué preocuparse que su propia familia inmediata durante estos tiempos. En una publicación de Principios de Semana, Roloff comparte que viajó a Michigan para ver al resto de su familia por el cumpleaños de su madre. ¡Bujú! Volé a Michigan por unos días en el cumpleaños celestial de mi madre. La extraño mucho, escribió Roloff en el pie de foto. Para, ver a algunas de las personas que amo, mi papá, hermano, primo, su esposo e hijo. Familia. Buen momento. Hermoso amanecer y fue un día fresco y fresco. Amo a mi familia y mi estado natal. Roloff cerró el pie de foto con los hashtags familia y Michigan puro. Las selfies que Roloff incluyó muestran a su familia sonriéndole mientras se reúnen para una buena comida. También tomó algunas fotos desde el avión, entrando en Michigan mientras se ponía el sol, y finalmente sonrió después de regresar al aeropuerto. La estrella de reality todavía se está recuperando de su boda con Marek, y del especial que documenta el día especial que se emitió en TLC a fines de 2021. La boda real fue en agosto y fue bastante única para la pareja. Simplemente no creas que fue perfecto para Roloff. Hay cosas que ella cambiaría en retrospectiva. Aunque teníamos a nuestra familia y amigos y cosas así, allí, ellos están ahí para nosotros, dijo. No necesito atender eso. Necesito atender a Chris y a mí probablemente un poco más. Marek agregó, a mí hizo la mayor parte del trabajo. Por lo que realmente no hay nada que deba hacer o que haría de manera diferente, excepto que lamento no haber tenido más tiempo para relajarme antes de la ceremonia, agregó. La ceremonia comenzó a las tres. Ni siquiera pude limpiarme y presentarme en la granja hasta las dos en punto. Todavía tenía que cambiarme y ponerme el traje, así que estaba presionando. Comentarios La ceremonia siguió a un periodo incómodo en el que el divorcio de Roloff se transmitió por televisión para todos los fanáticos y espectadores. Es una decisión difícil de tomar, pero Roloff había decidido que el programa estaba filmando su vida y esto era parte de su vida. No es una parte divertida de la vida, pero traté de limitar esa exposición lo mejor que pude porque estamos haciendo un reality show. Pero no creo que la gente necesite saber cada pequeño detalle personal. Detalles íntimos tampoco, continuó Roloff. Tienes que admitirlo. Tienes que guardar algo para ti. Y para mí, fue por el bien de los niños que simplemente, no, cubrimos todo esto tampoco. Al final, valió la pena y Roloff está más feliz que nunca. Roloff está más feliz que nunca. Roloff está más feliz que nunca.